Así es, ya estamos con la chef Mari Salas, que es un gusto, como siempre, que nos acompañe aquí en este, su programa, Arriba Corazones. Chef, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, es un placer tenerla. Y hoy, más porque nos trae algo, yo creo que para toda la gente que está ahí en casita, era justo y necesario estas galletitas que vamos a tener. Platíquenos de qué se trata. Sí, mira, son unas galletitas de fibra, muy a la ocasión. Sí, ya nos tocaba. No, es que ya disfrutamos, bueno, hay que empezar con la dieta y con un régimen. ¿Y usted sabía que esta es mi sección favorita? Ah, bien. Bueno, tenemos en pantalla los ingredientes que vamos a utilizar para estas galletas de fibra. Platíqueme, chef, ¿qué necesitamos? Vamos a aclarar que son galletas de fibra. Ok. No son galletas bajas en azúcares. Ah, perfecto, muy bien. Sin embargo, sí pueden sustituir el azúcar por monk fruit. Ok, perfecto. En un 10%. De lo que le pida el azúcar, el 10% del sustituto y así con eso ya cambian el azúcar. Muy bien. Vamos con los ingredientes. Es una taza de mantequilla, una taza y media de azúcar moscavado, dos huevos, una cucharadita de vainilla, dos tazas de harina integral, una taza de avena, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, media taza de linaza o en su caso puede ser salvado para las personas que son alérgicas a la linaza. Muy bien. Una taza de nuez troceada y de preferencia denle una asadita en una sartén para que. A la nuez. Ajá, para que suelte su saborcito rico. Perfecto. Esta taza de azúcar moscavado, ¿dónde la podemos encontrar? La azúcar moscavado es el azúcar morena. Ok. La podemos encontrar en todas las tiendas de materias primas, de cereales, ahí venden. Perfecto, chef. Pues, ¿qué le parece si vamos iniciando con la preparación de estas galletitas? Mira, es muy sencilla. Vamos a empezar poniendo nuestra mantequilla. Muy bien. Aquí en el bowl. Perfecto. Y esta ya viene un poquito a temperatura ambiente, que no está tan suavecita, porque ya ves que está haciendo frío. Sí, el frillito. Bueno, pues nosotros la vamos a suavizar con nuestra palita. Ok. Esto no hay que batirlo como un pastel, o sea, no necesita tanto batido, es muy sencillo. Vamos a agregar el azúcar moscavado. Ajá, que ustedes estuvieron viendo en pantalla la cantidad necesaria para hacer estas galletitas integrales. Y vamos a agregar el huevo. Perfecto. Aquí en esta, en este tazón de harina integral, yo ya tengo ahí el bicarbonato. Ajá. Y en este caso, a mí, bueno, yo no les agregué vainilla, porque a mí me gusta que el sabor de la mantequilla predomine. Por eso, yo las dejé así, con ese sabor natural. Ok, perfecto. Vamos a agregar nuestra. Esa es la harina, ¿verdad? La harina integral. La integral. Con el bicarbonato ya ahí mezclado. Ajá. Este es el salvado. Del que nos había comentado, que podemos sustituirlo, ¿no? Ah, que se puede sustituir en lugar de linaza. Muy bien. Avena. Riquísima la avena. Y la nuez tostadita. Ajá. La nuez tostada. Vamos a recordar que la chef nos comentó cómo hay que poner esta nuez, ¿verdad, chef? En una sartencita, sin nada, así nada más solita. Ajá. Y en cuanto comience a tostarse, muévanla para que no se les queme. Y solita va a empezar a soltar sus grasitas naturales. En cuanto veamos que empiece a soltarlo, ¿verdad? Así es. ¿No se requiere algún tiempo necesario? No, no se requiere ningún tiempo en específico. Solamente en cuanto vean que ya huele mucho, ya apagan y ya está lista. Ya está lista la nuez. Perfecto. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que esté mezclado, mira cómo va cambiando de color. Sí, en efecto, y ya todos los ingredientes que usted estuvo poniendo ya empiezan a agarrar forma. A agarrar forma. Entonces, van a terminar teniendo una mezcla como esta, mira. Como esa, muy bien. Muy manual, muy manipulable. Ajá. Ustedes tienen dos opciones, como yo lo hice, de solo agarrar una cucharada de mezcla y ponerla en la charola. Ajá. O pueden agarrar y formar bolitas. Chiquititas. Las ponen en la charola y las aplastan con su mano para que les quede una galletita pequeña. Ah, perfecto. Es al gusto. Qué bien se ven. Ajá. Dependiendo del tamaño que quiera hacer cada quien en su casita, ¿verdad? Así es. Y les van a salir aproximadamente unas diez galletas, más o menos grandes. Diez galletas. O si son chiquitas, les van a salir hasta como veinte. Perfecto. Ya dependiendo del tamaño que quieran hacer ustedes en casa, la distribución con su familia y todo quedaría perfecto. Bueno, aquí es hacer la mezcla, como ya lo mencionaba. Y las vamos a llevar al horno. Al horno, ok. A ciento ochenta grados durante aproximadamente quince minutos. Quince minutitos. Hay que estarlas vigilando, se doran muy rápido y muy fácilmente. Ok. No vayan a esperar hasta que estén súper doradísimas porque quedarían muy secas. Ok, perfecto. Y bueno, ya ve que aquí nosotros pues tenemos, antes que nada, de ver ya la magia que usted estuvo haciendo. Vamos a ver de nueva cuenta, de nueva cuenta, los ingredientes para los que no lo vieron al principio en su casita, lo vuelvan a checar aquí en pantalla. ¿Cuáles son, chef? Es una taza de mantequilla, una y media taza de azúcar moscavado, dos huevos, una cucharadita de vainilla, dos tazas de harina integral, una taza de avena, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, media taza de linaza, una taza de nuez troceada. Ok, perfecto. Recuerden que cambiamos, en este caso nosotros, la linaza por salvado. Por salvado, muy bien. Igual, si lo quieren tener ahí en casa, a ponerlo, no pasa nada, ¿verdad? Recuerden que hay personas que si son alérgicas a una cosa u otra, ya pueden cambiar. Perfecto, muy bien, chef, pues mire, aquí ya tenemos en pantalla estas galletitas que se ven deliciosas. Aquí, compañeros, ¿quieren galletitas? ¿Cómo van a saber que ya están? Sí, ok, a ver, díganos. Aquí están, la base doradita, como que se queda doradita la base, si observan ahí en la cámara. Ahí está, miren nomás. Y se despegan de la charola, en cuanto están listas. Pónganle un papel encerado a la charola para que no se les vaya a pegar. Para que no se vaya a pegar, perfecto, vean nomás, yo creo que les voy a dejar una, una estaría bien, chef, dejarles, tan siquiera, para que la prueben. Sí, nomás para que la prueben. Ok, perfecto, chef, su número telefónico, ¿dónde la podemos encontrar? En redes sociales. ¿Quién es? Llámenme o mándenme un mensajito para mandarle la receta al 33 13 36 71 37, o en las redes sociales le pueden encontrar como Chef Mari con Y, Salas, y busquen en el Google Chef Mari Salas Blog, y ahí van a encontrar muchas recetas en el blog. Muchísimas recetas, muy bien, chef, hoy es un día muy especial para todos en Arriba Corazones, y más para usted, porque ¿quién cumpleaños? Pay in the Sky le celebra a usted, miren nomás. Muchas gracias. También este, este pastel está buenísimo, ¿eh? Qué rico. Si lo quiere compartir adelante. Pay in the Sky, como sea. Yo quiero todos los pasteles que haya. Perfecto, perfecto, chef, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Hoy en su día, gracias por acompañarnos en todo este tiempo que ha estado aquí con nosotros en Arriba Corazones, y le deseamos un abrazote y un feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amables en invitarme. No, pues gracias a usted que siempre está con nosotros. Precisamente ayer veía un programa de hace seis años. Ah, mire. El día 20 de enero hice un pay de limón. Pay de limón, qué bonitos recuerdos, ¿eh? Muchísimas gracias, chef, por habernos acompañado. Muchas gracias. Ceci, regresamos contigo al otro lado del estudio.